En ese mismo tema, el gobierno de Estados Unidos señaló que la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala es una falta de compromiso contra la independencia judicial en ese país. De acuerdo con la vocera del Departamento de Estado, estas acciones han hecho que el país norteamericano pierda la confianza en la Fiscalía General guatemalteca. Finalmente, dijo que Washington observa con celo si surgen acciones adicionales que afecten al Estado de Derecho para la Independencia Judicial en Guatemala.